Nos soluciona una problemática de muchos años. Yo diría que de más de 30 años, una batería sanitaria para tantos niños ya no daba abasto. Ya instalamos los tanques de 5.000 litros, ya levantamos paredes, ya hicimos los techos. Ahora vamos a hacer, estamos levantando las columnetas, ya hicimos el cielo raso. Y esperamos que se termine antes de diciembre tener una batería de 9 baños para niños y 9 baños para las niñas, donde también se contempló la necesidad de los estudiantes con discapacidad. El proceso a seguir sería la enchapada de los baños y después el mesón para los lavamanos. Ya aquí, como pueden ver, aquí ya trajimos los sanitarios, también las baldosas que van a ir en el enchape y así poder culminar el trabajo. El solucionar una batería sanitaria también nos permitió solucionar unas paredes que ya estaban, que se caían. Le dio firmeza, le permitió sostenibilidad a las paredes y nos permitió en otro momento mejorar la seguridad.